Panzer Nautica. Somos una empresa joven con 10 años en el mercado, entregando desde siempre calidad en servicios de aceite lubricante e importación directa de neumáticos. Además, entregamos servicios de mantención de frenos, cambios de aceite y accesorios. Trabajamos con reconocidas marcas americanas como Shell, Móvil, Chevron y muchos otros. Encuéntranos en Avenida El Teniente B1, esquina inmaculada, Puerto Montt. Fono 65229-7578. Panzer Nautica, el rey del lubricante automotriz.